... Andamos en la calle Alfareros, donde el otro día se produjo una explosión a las 11 y 33 de la madrugada. Según informaron agentes de la policía local a La Bañeza Hoy Televisión, esta misma mañana del jueves 27 de octubre, agentes de la policía judicial se encontraban en el interior del edificio para investigar los sucesos. Este presunto, hasta el momento, intento de suicidio con dos bombonas de útono que produjo dicha explosión. Por el otro son medio conjeturas. Una explosión y dos bombonas es lo único que sabemos. Pero es una conjetura. Es una conjetura, sí, lo están investigando. Investigando, sí. Bueno, puedo grabar a por acá. Sí, vale. La Bañeza Hoy se ha atrevado esta mañana, sobre las 11, a la calle Alfareros y allí pudo ver a los vecinos expectantes de las labores policiales, que por cierto, los agentes de la policía local nos dijeron que esta mañana les iban a dejar acceder unos minutos a su vivienda para coger enseres personales. Dos días después, la calle sigue acordonada y estamos viendo efectivos de la policía local y guardia civil en el lugar de los sucesos. Emilio García, para La Bañeza, Hoy... No, 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 no. No, 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 no. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like.